El Señor es mi luz y mi salvación Andada, yo te veré Amparo de mi vida, es el Señor ¿A quién debo entregar mi corazón? Amparo de mi vida, es mi Señor ¿A quién debo entregar mi corazón? Amparo de mi vida, es mi corazón Yo cargaré, si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Yo venceré Yo, yo venceré